bienvenidos bienvenidas como andan los recibimos por supuesto por aquí en un nuevo directo de mindalia televisión muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches me encanta poder hacer extensivo este saludo a las distintas partes del mundo porque tenemos mucha gente desde muchos lados afortunadamente que nos miran que están allí presentes que están absorbiendo la información que están ahí atentos a ver a qué detallecito a qué va diciendo el especialista así que por supuesto es un placer un lujo y un encanto poder contar con todos ustedes del otro lado porque gracias a ustedes es que podemos llevar a cabo estos directos y también gracias a nuestros especialistas que es un placer poder recibirlos en cada ocasión antes de contarte quién nos acompaña en esta ocasión te quiero recordar de la multiplataforma por supuesto nos pueden ver en youtube en facebook en vimeo en tweets en todas las plataformas al mismo tiempo pero también en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com así que ahora sigue siendo reiterativo este agradecimiento hacia todos los que están presentes del otro lado y también por supuesto quienes verán este directo en diferido te quiero contar quién es la especialista que nos acompaña en esta ocasión ella es marga angrile que desde ya le queremos agradecer enormemente por estar para acompañarnos por toda la información que nos va a compartir también por su tiempo que es súper valioso y contarles es el como me gusta decir temazo porque es un tema que a mí me encanta y aparte porque amplía mucho más algo que ya conocemos muchos de los que estamos aquí por vindalia y ya ahora les voy a decir el tema porque ahora decía ustedes y de qué tema nos estás hablando nos va a hablar sobre constelaciones espirituales y el camino del alma les decía un tema que muchos conocemos por constelaciones familiares pero esta amplía mucho más va mucho más profundo así que por supuesto gracias por el tema increíble que nos nos trae es marga antes contarles que ella es consteladora experta álmica e investigadora del alma a través de las constelaciones y del resultado que es el encuentro espiritual así que por supuesto marga quiero que ahora por supuesto te conozcan y que puedas saludar a todos los que están presentes del otro lado todo bien todo bien muy bien un placer encantada de estar un placer poder recibirte por acá poder tenerte marga nuevamente muchas muchas gracias y para poder iniciar con este temazo como te decía recién porque es un tema increíble y fascinante lo primero que te quiero preguntar es qué son las constelaciones espirituales pues son constelaciones normales como todo el mundo las conoce pero el objetivo es profundizar al máximo no no quedarnos solamente con la familia que la familia es muy importante y nos da muchas pistas pero sobre todo ir al origen al origen de por qué estamos aquí muchas de las cosas que nos ocurren a nivel psicológico a nivel de la vida normal tienen un origen más profundo de hecho las constelaciones familiares muestran el símbolo pero nos quedamos ahí no no seguimos investigando hasta llegar al alma porque el alma tiene en realidad la memoria de quién somos no solamente dentro de una familia concreta sino incluso antes de la familia en otros espacios tiempo hasta llegar a por qué yo tengo unas inclinaciones determinadas porque me muevo de una manera determinada porque hay cosas que me duelen y a otros no y por qué no me duelen y a otros sí y eso tiene que ver con mi misión tiene que ver con mi alma y por tanto tiene que ver con mi espíritu no entonces son constelaciones funcionan con el campo de información pero es más amplio no es llegar a lo profundo bien perfecto es lo mismo buenísimo y algo que le preguntaba a marga previo del directo y que por supuesto me encantaría ahora que nos puedas contar a todos los que estamos aquí presentes que me llamaba mucho la atención como ella inició con constelaciones familiares y luego se va a las espirituales que si bien las espirituales contienen a las familiares pero una duda y una inquietud que yo tenía era y que por supuesto ahora se la vuelvo a consultar es cuando fue que inició esta inquietud o esta intriga de tu parte por decir quiero ir más allá quiero ir al algo más profundo que las constelaciones familiares mira yo empecé con las constelaciones familiares tuve la suerte de poder formarme en alemania con berghellinger lo que él llamaba entrenamientos y de hecho estuve en alemania yendo mayo y noviembre durante muchos años porque él eran los dos épocas del año que hacía los entrenamientos y a través de esos entrenamientos que formabas él entonces no contemplaba una formación pero a medida que fui practicando yo ya era terapeuta antes de de las constelaciones de hecho a mí las constelaciones me llegaron a un punto muy auténtico muy muy auténtico es muy agradecida a berghellinger pero luego con la experiencia siempre faltaba algo no era como que de momento funcionaban al cabo de un tiempo ya no faltaba algo y buscando eso ese falta de algo y a través de dónde pues del mejor lugar para encontrarlo que es el campo de información donde se hacen las constelaciones no entonces en ese campo de información es maravilloso entonces es como allí se empezó empecé a investigar no investigar a profundizar a investigar a probar y a probar y a probar y luego una vez hecho esto también es verdad que he leído y he bebido de muchísimas personas importantes en no voy a hacer una lista ahora porque no acabaríamos pero también de la física cuántica no también de la física cuántica porque la física cuántica explica cosas que muchas veces explica cosas que la mística ya dice pero las explica dándole mucho contenido y como mucho más claro no la mística es cuestión de fe y la física cuántica es cuestión de algoritmos que es mucho más físico y más cercano y a través de toda esta experiencia estuve construyendo estoy construyendo no creo que acabe en la vida pero que sigo construyendo un camino para llegar ahí no en realidad es el camino para salir y para reencontrarnos con quien realmente somos no este es la búsqueda de ese camino también lo de regreso a casa y cuando hablamos de este camino del alma algo que me gustaría preguntarte es cómo nos podrías definir o hablar de esta conexión o esta interrelación que existe entre las constelaciones espirituales y entre este camino del alma mira el camino del alma lo vamos el camino del camino el alma no hace camino lo hacemos nosotros a través de las memorias que tenemos en el alma nosotros cada uno de nosotros no hace falta que lo diga solamente lo recuerdo somos todos distintos tenemos una alma que tiene las memorias de todas nuestras expectativas de vida y también de las herramientas con las que contamos para esas expectativas y sobre todo tenemos algo muy importante en el alma y es grupo el alma es grupal no es individual el alma la mónada contiene más esencias aparte de las nuestra y eso es muy importante porque ya nos está indicando que venimos aquí a compartir venimos aquí porque el ser humano necesita compartir no puede vivir solo y eso ya nos lo dice el alma entonces a partir de ese momento del alma empezamos tenemos el viaje el viaje a la vida ¿no? el viaje bueno a lo que vamos decidiendo ¿no? y vamos decidiendo familias aquí estaría la parte de la sistémica de las constelaciones sistémicas vamos eligiendo familias para experimentar ¿no? y las vamos eligiendo nosotros no es al revés ¿no? la familia nos acepta pero nosotros los elegimos porque cada familia que vamos eligiendo tiene el escenario tiene el contenido perfecto para nuestro trabajo ármico entonces así a medida que vamos amando todo lo que ocurre a medida que lo vamos comprendiendo a medida que ya vemos el lado del dolor y el lado del amor en la misma moneda empezamos regresando empezamos a regresar es como un laberinto esto pero hace falta esto darnos cuenta de que la polaridad es el juego de la vida y en ese juego evolucionamos y cuando nos damos cuenta que es así podemos amar lo que nos ocurre aunque no sea bonito y lo podemos ver como el empujón como el escaloncito para subir a otro nivel y es bueno es esto empezamos a regresar que hermoso Marga me gusta muchísimo lo que nos estás compartiendo y esto de poder ver desde otro lado las cosas que nos suceden el poder como complementar y poder agrupar y poder cambiar la mirada de lo que nos pasa y de lo que sucede y mientras te iba mientras te iba escuchando se me venía una duda con respecto a que si bien las constelaciones espirituales contienen a las familiares pero me gustaría preguntarte si una sesión de constelaciones espirituales es igual a una de constelaciones familiares o cómo es que se desarrolla una sesión por ejemplo si yo digo quiero recibir una sesión de constelaciones espirituales con Marga Angril ¿cómo se desarrolla ese proceso? pues inicialmente se desarrolla como como una de normal digamos la persona tiene un tema a veces no sabe ponerle nombre al tema yo acepto mejor que no sepa porque es como le están pasando cosas le está sintiendo cosas a veces eso no tiene nombre a veces sí a veces no tiene nombre bueno yo voy escuchando y a medida que la persona me va contando lo que le ocurre yo ya voy viendo símbolos en lugar de ver situaciones entonces empezamos trabajando poniendo en el campo pero esto como en todos los consteladores en función de lo que yo siento que importa que tiene contenido en lo que me está contando entonces pongo eso pero tengo en cuenta todo el escenario tengo en cuenta todo el escenario no solamente lo que me dice sino de dónde puede venir lo que me dice y tengo en cuenta por ejemplo los sentidos los cinco sentidos son el sensor del espíritu de hecho tenemos doce sentidos pero no quiero ahora calentar un poco la cabeza a nadie pero los cinco sentidos son de alguna forma es como si el espíritu tuviera una cámara y nos pudiera sentir y vivir a través de los cinco sentidos básicamente con lo cual cuando afecta algo de esto pues ya importa una de las cosas que tienen las constelaciones del espíritu es que son muy de salud muy de salud tienen un componente muy de salud pero bueno funciona más o menos de igual pero el tema es la profundidad con la que se trabaja se tienen en cuenta muchísimas cosas muchísimas cosas no es solamente estas cosas tienen una teoría me refiero que no es que yo las tengo totalmente especificadas y bueno trabajo todos los días y siempre casi cada día me encuentro con algo nuevo y bueno y lo voy añadiendo pero sí están totalmente especificadas y organizadas bien perfecto y en el momento posterior a las constelaciones funcionan de la misma forma de esperar un tiempo o esperar un bueno por lo que por lo que recuerdo de haber escuchado de otros directos de que hay que esperar un mes que no hay que contar lo que sucede en las constelaciones es la misma modalidad o no 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 eso lo decía Bergelinger y yo lo he hecho durante al principio pero fíjate yo he llegado a la conclusión de que como es un trabajo energético cuando se ha hecho el trabajo energético ya está hecho es más cuando yo me doy cuenta de algo ya no lo voy a cambiar en mi alma voy a poner un ejemplo tonto a mí me pueden yo si yo no he visto nunca el mar por mucho que me cuenten el mar no termino de entenderlo cuesta mucho no entiendo tanta agua no entiendo que se mueva sola no entiendo que haga olas no entiendo pero cuando lo he visto una sola vez ya no hace falta que me cuenten buenísimo y a lo mejor no podría explicarlo ¿no? pero ya lo he entendido bien perfecto y en este juego me gusta llamarlo juego porque creo que la vida es un juego y también es como ir probando ir bien ir cambiando vamos construyendo deconstruyendo vamos conociendo vamos viendo que traemos en esto de las constelaciones de nuestras generaciones y de todo ello me gustaría preguntarte hablamos del alma pero también tenemos el espíritu dentro de todo ello ¿qué nos podés contar acerca del alma del espíritu? ¿cómo nos definirías también a estos conceptos? el espíritu tiene que ver con la alta vibración de donde venimos tiene que ver con esa alta vibración que también forma parte de nosotros y podemos encontrarla aquí en tercera dimensión con toda la densidad de tercera dimensión a veces como chispitas interiores espacios que a veces tenemos la suerte de que nos vienen a veces cuando menos lo pensamos eso es un contacto con el espíritu el espíritu es alta vibración y venimos de esa alta vibración y esa alta vibración decidimos venir a experimentar aquí y fíjate que para venir a experimentar aquí teniendo en cuenta que aquí estamos muy densos necesitamos un interface necesitamos un transformador ¿no? un transformador energético ¿no? de alta vibración a una vibración aceptable aquí para poder seguir viviendo aquí ese interface es el alma el alma nos permite vivir aquí en una dimensión en la tercera y la cuarta porque los seres humanos no vivimos solo en la tercera vivimos entre la tercera y la cuarta y de hecho el alma está en la cuarta porque el alma no la podemos tocar ¿no? el alma es una memoria es aquí ahora le llamamos nube a la memoria esa ¿no? las nubes del móvil las nubes de ¿no? pues es como una nube está en la nube de la cuarta dimensión pero es básico porque nos recuerda quién somos y nos recuerda muchísimas cosas cuando estamos en contacto con ella ¿no? pero es la función básica sin el alma no podríamos vivir aquí no tendríamos cuerpo aquí ¿sí? el cuerpo el cuerpo lo podemos tener gracias a la densidad y al mismo tiempo el cuerpo es como como nuestra Biblia donde está todo escrito ¿no? en cada parte del cuerpo y de hecho cuando no estamos bien y por eso aquí entra el tema de la salud entonces es simplemente a veces un cuaderno que no sabemos leer o que podemos leer mal pero la información está y está clara y en esto bueno tengo dos dudas en realidad voy a ir por un lado primero con algo del alma que te quería preguntar de que bueno que nos mencionabas que sin el alma no podríamos estar aquí además de que tenemos a nuestro cuerpo ¿de qué forma podemos comprender a nuestra alma cuando algo nos sucede o cuando queremos comprender algo que nos pasa ¿cómo hacemos para poder comprender a nuestra alma o también si es necesario comprenderla o si ya nuestra alma es tan sabia que ni hace falta comprenderla? Nuestra alma nos lo cuenta y nos lo cuenta a través del cuerpo el cuerpo es la pancarta yo a los alumnos a veces les digo que nuestro cuerpo es como el tablier de un auto se enciende una bombilla se enciende una lucecita y entonces tenemos que ir al manual para ver qué es lo que le pasa al coche porque se está encendiendo una lucecita a lo mejor nos avisa de que le falta aceite o de alguna cosa entonces cuando tenemos un manual al lado es fácil ver lo que le pasa al auto aunque ahora lo llevas al mecánico y te lo pasa por un ordenador o sea que tampoco no parece tan fácil ¿no? pues nuestro cuerpo nos indica muchísimas cosas por ejemplo cuando tenemos algo que tiene que ver con los pulmones tenemos que empezar a mirar donde está nuestra tristeza y ahí podemos trabajar la tristeza y cuando trabajamos la tristeza si somos afinados entonces la tristeza se va y los pulmones se tranquilizan ¿no? me refiero que es una vez comprendes un poco esa simbología ¿no? entonces tienes la simbología entonces trabajar con la persona lo que tiene que ver con esa simbología he puesto el ejemplo de los pulmones entonces hay que mirar donde está la tristeza a lo mejor esa persona ha estado triste toda su vida con lo cual no sabe notar la diferencia entonces tenemos que buscar en otra vida y si buscamos en otra vida ¿cómo encontramos? si no sabemos nada de otra vida pues aquí tenemos un símbolo maravilloso que es nuestro nacimiento porque no lo hacemos todos igual si no sabemos el nacimiento y conocemos parte de nuestra parte sistémica ¿qué le pasó a una abuela? pues probablemente a un abuelo ¿sí? pues probablemente ahí tenemos ya los símbolos que nos van a ayudar a encontrar este origen ¿no? pero no vamos a trabajar con el abuelo o la abuela sino vamos a ir más allá y cuando nosotros estamos bien también el sistema lo está ¿no? bueno no sé si no sé si ha quedado muy claro sí perfecto estaba ahí muy atenta no quería interrumpirte para nada Marga porque me encanta mucho cómo nos vas desarrollando cómo nos vas explicando y esto de poder ver de dónde viene el gran poder que para mí tienen hablamos siempre de constelaciones familiares en este caso de constelaciones espirituales que es mucho más profundo y mucho más maravilloso que las constelaciones familiares en el sentido de la profundidad que va no es que las constelaciones familiares no sirvan las constelaciones espirituales sí porque vendrían a ser más o menos lo mismo pero de poder ver esto de ir más en profundidad y del grandioso poder que tienen de que cuando uno empieza a sanar empieza a sanar a todo su sistema que eso es algo que para mí es maravilloso de las constelaciones es algo muy hermoso y muy fascinante por eso por supuesto como siempre si alguien del otro lado resuena y le llegó algo que aproveche a poder realizarse constelaciones porque es increíble como uno empieza a sanar cosas y muchas cosas como decía también Marga hace un rato que daba el ejemplo de los pulmones hay cosas inconscientes que uno tiene que le pasan y que las naturalizamos y que al realizarnos las constelaciones empezamos a sanar de a poco cosas que tenemos y empezamos a estar mejor de salud anímicamente empezamos a sanar también a nuestro sistema y en esto que nos mencionamos Marga hace un rato de poder comprender y de poder entender de buena de buena forma no de entender bien qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo con una molestia con un dolor con algo que nos pasa puede que a veces en eso de querer comprender y estar comprendiendo mal a veces nos queremos engañar a nosotros mismos para no ver lo que realmente nos está pasando sí sí y eso es normal queremos estar bien y pensamos y ajustamos y llegamos a conclusiones y utilizamos para ello las creencias no hay que fiarse de las creencias las creencias es una manera de ajustar la vida en un mundo en el que conocemos muy poco cómo funciona realmente entonces la creencia nos ayuda a ajustarla pero no yo siempre digo cuando viene alguien y me dice no lo que me pasa es tiene que ver con mi mamá y porque mi mamá mira cómo era y a mí me dolía y ya lo tengo con mi mamá y vengo a sanar a mi mamá no es mamá lo que te ocurre que no digo que mamá no te haya dolido pero lo que te está ocurriendo no es mamá porque si fuera mamá con todo lo que tú estás haciendo ya lo habría resuelto y si no has sido capaz de resolverlo con toda esa historia que traes bien argumentada no es mamá y si fuera mamá perfecto porque ahora ya sabemos a quien tenemos que amar y respetar aunque sea mamá complicada y por donde me gustó eso que has dicho recién de que si es mamá si hay algún familiar ese que a veces viste como tenés ese fastidio y si por qué y como viste que uno a veces te hago como muy resentido o muy enojado con ciertos familiares por estas cosas que nos han sucedido que nos han marcado y nos han dolido y que no digamos que no porque es así pero ¿por dónde arrancamos? ¿por dónde iniciamos? para querer para poder amar para poder aceptar a todos como son y a todos como es como lo menciona también en las constelaciones hay muchas mujeres y hombres que cuando son papás y mamás empiezan a entender a mamá todos tenemos yo no creo que tengamos muchas vidas vividas yo creo que tenemos una que a lo mejor tiene 50.000 años entonces en esa vida yo nazco muero nazco muero nazco muero ¿no? y y así ¿no? con lo cual cuando me encuentro con mi familia actual yo soy un alma vieja ya he tenido muchos traumas ya he vivido mucho dolor y he elegido esa familia porque tienen lo que es perfecto para que esa vez reviva mi dolor y lo pueda comprender de otra manera porque ahora ya tengo más experiencia estupendo bueno Marga antes de que pasemos la verdad primero agradecerte porque está siendo una charla muy linda nos estás dando información muy hermosa estamos disfrutando de tu presencia de la energía tan hermosa que tenés porque llega traspasa la pantalla esa energía tan linda que tenés y antes de que por supuesto de que nos compartas información y también que pasemos con las consultas y con las preguntas que tienen para ti quiero retomar y volver para atrás con algo que has mencionado y que me quedó resonando y me gustaría que nos puedas contar si puede ser a rasgos generales o contarnos acerca de estos doce sentidos que has mencionado que a mí me quedó la duda y la consulta y viste yo soy media preguntona tengo el intriga y cuando algo me queda necesito preguntarlo así que ¿qué es esto de que tenemos doce sentidos? Sí los cinco los cinco sentidos los sabe todo el mundo ¿no? pero tenemos tenemos un sentido espacial tenemos un sentido corporal un sentido que nos indica dónde estamos los tenemos poco desarrollados o mejor dicho poco conocidos pero pueden estar muy desarrollados hay personas que se meten en una habitación y enseguida tienen claro dónde están las puertas para marcharse entonces tienen un sentido muy claro espacial hay personas que cuando están por la calle en espacios muy grandes tienen dificultades y hay personas que todo lo contrario que en espacios grandes es cuando se sienten bien pero ese sentido del espacio lo tienen más desarrollado o no si hay demasiado demasiado poco ambos son negativos porque el ideal es tenerlo centrado o sea ni mucho ni poco ¿no? y saber muy bien dónde estoy ¿no? pero sin que me agobie la inmensidad de lo que de lo que vivo ¿no? y hay bueno no quiero hay doce pero doce que son tienen que ver con mi estar aquí con ¿sí? con mi estar ¿no? con mi estar y los demás tienen que ver con algo que me ayuda a vivir ¿no? la vista por ejemplo el oído cuando tenemos alguna dificultad con uno de los sentidos nos está enseñando esto que tenemos una dificultad de conexión con nuestro espíritu buenísimo bueno Marga esto se puede constelar esa es la buena noticia buenísimo para tenerlo en cuenta por supuesto si no saben qué constelar y tienen ahí algo para poder constelar tenemos los sentidos para poder constelar tenemos podemos constelar de todo lo que querramos hasta como decía Marga capaz que hay algo que no sabemos descifrar que no sucede pero podemos aprovechar para poder constelarlo para poder empezar a descifrarlo y para poder dejar de echar culpa o echar carga en ciertas personas poder hacernos un poco cargo de las cosas que suceden y que bueno todo lo que sucede siempre es para algo y para poder enseñarnos para poder seguir aprendiendo y comprendiendo las cosas que nos suceden así que por supuesto quiero que la gente del otro lado pueda aprovechar esta terapia tan hermosa que nos ofreces así que por supuesto te dejo el espacio para que nos puedas contar acerca de todo ello y luego si pasamos a las preguntas de la gente muy bien pues no sé yo no a mí me va mejor contestar preguntas porque no sé muy bien qué puedo contar no sé muy bien bueno yo más o menos creo que ya he contado lo que lo que lo que me has preguntado y estoy mejor contestando preguntas no 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 te sabría decir no no te sabría decir pero sí que más o menos ya ya está todo lo básico está dicho yo creo ¿no? lo básico creo que sí ¿no? y luego claro es inmenso ¿no? yo si tengo que hablar puedo hablar muchísimo rato y me hago muy pesada ¿eh? porque sí pero pero yo creo que es mejor contestar preguntas no tengo ¿sí? no para nada te volvés pesada la verdad es que nos encanta poder escucharte poder seguir disfrutando y deleitándonos contigo para contarle a la gente en la descripción encuentran las redes sociales de Marga para poder comunicarse con ella para poder recibir una constelación espiritual si así lo desean por supuesto y si sintieron ese llamado y esas ganas de poder adentrarse y poder conocer acerca de todo ello y ahora sí como le digo sí mira una cosa yo hago formación ¿sí? hago formación aquí en Barcelona en España hago formación en México y hago formación en México en Aguascalientes y en Morelia en Michoacán y estoy creando una plataforma Blen un campus online muy bueno me ha costado de terminar de decidirme porque a mí me gusta hacer formaciones experienciales y que no sea un grupo muy numeroso que sea un grupo chiquito porque con un grupo chiquito es mucho más manejable ¿no? el grupo se conoce entre ellos y entonces yo creo que este tipo de trabajo la experiencia del campo y de la vivencia como Berger Inger decía que no había formación pero sí había experiencia en los encuentros pues yo creo muchísimo en eso y entonces no me decidí a hacer una plataforma pero he encontrado una manera de hacer una plataforma muy cercana ¿no? gracias a la tecnología como ahora mismo ¿no? que yo estoy en Barcelona y tú estás en Argentina y nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo ¿no? entonces gracias a esta tecnología bien aplicada y bien regulada yo he experimentado sobre todo con México de hacer un curso ahora no hace mucho que se termina ahora en noviembre perdón en marzo y he podido comprobar cómo nos podemos a pesar de la distancia cómo nos podemos comunicar más allá del aparato que tenemos delante ¿no? entonces ahí me he convencido y estoy creando una plataforma y esa plataforma no estará disponible hasta septiembre octubre o algo así ¿no? no creo que antes termine de hacerla ¿no? pero eso también me gusta porque porque ese trabajo hay que difundirlo ¿no? y este es un medio genial para poder difundirlo ¿no? y para que todo el mundo experimente y entre todos que en realidad somos grupales o seres humanos pues podamos ir avanzando y no me gusta mucho la palabra evolucionar porque está muy mal traída pero sí avanzar hacia hacia el camino a casa realmente Marga también para que puedan aprovechar por supuesto a esta formación tan linda y tan hermosa que nos ofrece Marga como les decía tenemos para poder recibir las constelaciones espirituales y tenemos también la formación o si tienen alguna otra consulta recuerden que en la descripción encuentran sus redes sociales para poder comunicarse con ella y ahora sí con toda esta información súper importante compartida vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti tenemos en primer lugar a la usuaria o el usuario Remedios Cerrillo Palmero que te consulta dice hola desde España ¿puedo constelar por un hijo que está en adicciones? ¿lo puedo ayudar? dice lo puede ayudar sufre mucho es su madre y el hijo está en adicciones ¿no? sí no nos pone la edad vamos a ver yo a una madre normal ¿no? que su hijo ella pueda ver que no está bien yo no suelo querer más de 18 años tiene que venir el hijo pero si está en adicciones yo creo que sí que puede venir o que puede trabajar por Zoom y explico el porqué si yo veo que mi hijo sufre o que está llevando un camino que no me gusta aunque como madre yo le quiero mucho pero no tengo derecho a cambiar su vida él tiene el derecho de gestionar su vida ¿no? como él quiera aunque a mí no me guste pero si tiene adicciones probablemente no tiene la conciencia en su lugar para poder salir de ahí entonces una madre sí puede trabajar esto para que el hijo pueda salir de 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 las adicciones y pueda emprender la vida hacia donde quiera ¿no? porque las adicciones es como estar en una prisión ¿no? no está libre no está libre y las adicciones en la mayor parte de los casos tienen mucho que ver con el sistema familiar con lo cual la madre sí puede hacer cosas ahí tiene mucho que ver con si hay alguien de la familia que no pertenece que se ha expulsado bueno se puede ahí sí puede ahí sí puede ¿no? bien buenísimo Marga vamos ahora con la próxima consulta en este caso tenemos a Sofía Mora desde YouTube que ella te consulta yo me voy a constelar y no sé qué me tengo que constelar tengo muchas cosas bloqueadas el empleo el dinero y la pareja si viniera un grupo mío yo le diría que todo está relacionado y entonces no trabajaríamos ni el dinero ni el empleo ni la pareja sino donde cerró su corazón qué trauma qué trauma le cerró su corazón porque tiene que tener bien el corazón para elegir la pareja la pareja la fíjate que todo esto se elege se se trabaja energéticamente no hay una atracción por la pareja esto es energético hay una una atracción para tener dinero para tener abundancia y sigue siendo energético y para encontrar un dinero que me dé bien de vivir que me dé abundancia de vida también es energético con lo cual allí hay un tiene un ¿sí? ahí dice yo digo que cerró su corazón como para decirlo ¿no? pero hay que buscar ¿no? que que las personas piensan que eso del dinero es suerte y no 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 eso del dinero no es suerte es es amar a la vida estupendo Marga muchas gracias vamos a ir ahora con la última consulta estamos de a poco llegando al final de este directo y en este caso tenemos a Andrea Lozano también desde YouTube que ella te pregunta ¿qué significa el sobrepeso? acabo de llegar gracias pues el sobrepeso puede tener que ver con muchas cosas puede tener que ver que yo me esconda allí puede que me esconda dentro de mí misma ¿no? es como una protección el sobrepeso puede venir del sistema de alguien que ha pasado mucha hambre pero fíjate que el sobrepeso no siempre tiene que ver con que yo como mucho hay personas que no comen mucho y tienen sobrepeso con lo cual hay que mirar ¿qué ocurre? si realmente yo necesito picar mucho entonces es la adicción a la comida y entonces tendríamos que buscar cuando hay adicción a la comida fíjate yo las adicciones digo que es una manera de calentar el corazón entonces es como ¿qué me está faltando a mí para que la comida la utilice como sustituto de amor y sustituto de vida? entonces hay que buscar ahí ¿no? pero hay personas que no comen y sin embargo tienen sobrepeso entonces el peso es una protección de algo ¿no? o para que me vean o para que no me busquen como mujer o como hombre o ¿qué hay detrás de eso? entonces depende de la experiencia de la persona de su nacimiento de todo lo que a mí me vaya surgiendo preguntar voy decidiendo voy decidiendo entonces no me atrevo a decir que es por algo concreto pero sí que es importante que a quien la constele le diga si come mucho o no come si tiene atracones o no comes que a lo mejor hay personas que te repito tienen sobrepeso y su gran dificultad es justamente porque si no comen ¿cómo lo hago? ¿no? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? entonces hay que buscar qué hay detrás de sobrepeso y hay bastantes cosas ¿no? una zona buenísimo Marga bueno como te mencionaba estamos llegando lamentablemente al final de este directo muy de a poquito le quiero contar a la gente de otro lado que las consulte las preguntas que hayan quedado como siempre me gusta recordarles pero me gusta en realidad no mucho porque tenemos tiempo limitado y tenemos mucha información que es mi recordatorio de siempre pero pero lo más importante que sepan que en la descripción como les decía anteriormente tenemos las redes sociales de Marga para que se puedan comunicar con ella para que puedan preguntarle consultarle acerca de alguna duda que tengan al respecto para que aprovechen a constelarse con ella y también por supuesto para que nos puedas recordar acerca de la formación para que quien quiera pueda por supuesto valga la redundancia pueda formarse pueda seguir aprendiendo de tu mano y que sepas que las puertas de Mindalia están siempre abiertas que nos encantará quedarte por aquí cuando quieras también te dejo el espacio para que puedas saludar a la gente que estuvo presente del otro lado pues muchísimas gracias y bueno gracias a todo el mundo que ha conectado y bueno me he sentido súper cómoda súper bien o sea que agradezco porque uno cuando se siente bien es porque los demás se lo han facilitado o sea que pues muchísimo gusto de compartir y bueno y hasta la próxima muchas gracias muchas muchas gracias a ti ahí como como acaban de ver en la placa que estuvo ahí en pantalla nuevamente para recordarles en la descripción encuentran todas las redes sociales de nuestra gran especialista que recibimos en este directo de Marga Angril que nuevamente le quiero agradecer por haber estado presente por toda la información que nos ha compartido y también un poco por haber traído este tema de las constelaciones espirituales pero mucho más junto con las constelaciones espirituales es decir todo lo que comprenden estas constelaciones con respecto al alma al espíritu a toda la profundidad que tienen y al trabajo interno también que esto supone y que esto también comprenden nosotros así que la verdad una vez más Marga muchas muchas gracias por este tema tan lindo y tan increíble que nos has traído que como siempre quedará guardado este directo en la multiplataforma en la cual salimos siempre para que puedan volver a verlo para que puedan compartir esta información y hacerla llegar a muchos más lugares y personas en el mundo que esto es importantísimo para poder difundir estos temas que traen nuestros especialistas también nuevamente recordarle a la gente primero agradecerle por haber estado presente una vez más aquí con nosotros acompañándonos que ustedes son parte de cada uno de nuestros directos y podemos llevarlos a cabo gracias a ustedes que las consultas que hayan quedado que quedaron en el chat que las coloquen en los comentarios como siempre les recordamos el chat en directo una vez que finalice el directo cierra y Marga no va a poder contestar por allí las consultas así que los invitamos a que las trasladen a los comentarios o que vayan a las redes sociales de Marga para poder tener un contacto más personalizado con ella y antes de finalizar recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro así que por supuesto te quiero contar las distintas formas que tenemos para poder colaborar con nosotros ya se dejando tu me gusta en este directo y también en los distintos videos que tenemos guardados en la multiplataforma en la cual salimos diariamente a que vayas a suscribirte a estas distintas plataformas donde nos pueden encontrar en YouTube en Facebook en Vimeo en Twitch y en muchas más plataformas también a que comentes con energía positiva debajo a que compartas la información o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com que en la descripción encuentran toda la información correspondiente también a Mindalia y para que de esta forma sigamos disfrutando de estos directos tan magníficos y hermosos con especialistas maravillosos como Marga Angri que la recibimos en esta ocasión muchas muchas gracias Marga una vez más gracias a todos del otro lado y por supuesto que los recibimos y los esperamos siempre aquí por Mindalia Televisión ¡Gracias!